Repierta ya mujer Así no puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Entre tu brazo, tu boca, me diga te quiero Siente mi corazón, repítame tu amor No lo dejes así, muerto de frío Mi mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Depierta ya mujer Así no puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Entre tu brazo, tu boca, me diga negro te quiero Si en mi corazón, el beso de tu amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad, cuando es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Oh, 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 oh. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a vos. Muchas gracias.